Las historias de misteriosas luces intermitentes en el cielo, naves espaciales y encuentros con extraterrestres reales reflejan el alto nivel de interés público en los ovnis y la creencia de que hay algo ahí afuera. Los escépticos argumentan que los encuentros con extraterrestres son meramente engaños creados para obtener ciertos beneficios, siendo Roswell un ejemplo de ello. Los informes iniciales de la década de 1940 dejaron suficientes lagunas para que Ray Santilli publicara en 1995, lo que, según afirmó, era un video que mostraba una autopsia extraterrestre de la época, lo que confundió aún más el tema. Más tarde admitió que era un engaño. El incidente generó controversia y provocó afirmaciones de que una nave alienígena se había estrellado en el desierto de Nuevo México y que las autoridades estadounidenses lo estaban encubriendo. Y la teoría de que las abducciones son engaños puede ser cierta en algunos casos, pero no hay ninguna razón para suponer que el testimonio de la mayoría de las víctimas sea mentira. De hecho, los psicólogos tienen innumerables explicaciones científicas plausibles para los supuestos encuentros alienígenas de las personas. Pero hay que decir que esto es lo que cree la comunidad científica, o por lo menos lo que creía hasta ahora. Porque un excientífico de la NASA acaba de hacer una inesperada y sorprendente revelación sobre los extraterrestres y sus visitas a nuestro planeta. Afirma que los humanos no estamos solos en este universo, y muchos gobiernos saben sobre la existencia de estas entidades extraterrestres, pero lo han mantenido en secreto. La impactante revelación la hizo el científico retirado de la NASA, Kevin Knud, quien ahora es profesor de física en la Universidad de Albany, Nueva York. Según su declaración, hay pruebas más que suficientes en el universo que respaldan la existencia de naves espaciales de origen interestelar, comúnmente conocidas como ovnis. Aunque cada vez hay más personas que realmente creen en tales entidades y sus frecuentes visitas a la Tierra, Knud afirma que aquellos que aún no han aceptado las evidencias de la existencia extraterrestre, ha llegado el momento que se enfrenten a la posibilidad de que civilizaciones de otros mundos han estado llegando a este planeta azul, siendo este el motivo de la gran cantidad de avistamientos ovnis. El excientífico también hizo hincapié en que en lugar de descartar esta posibilidad, las personas deberían realizar más investigaciones sobre el tema, ya que todo estudio será útil para la humanidad. El profesor de la Universidad Estatal de Nueva York ha revelado hechos increíbles en el portal de investigación, The Conversation, donde ha afirmado lo siguiente. Dado que el 2 de julio es el día mundial de los ovnis, es un buen momento para que la sociedad aborde el hecho inquietante y refrescante de que quizás no estemos solos. Necesitamos enfrentarnos a la posibilidad de que algunos de los extraños objetos voladores que superan a los mejores aviones y desafían cualquier explicación puedan ser visitantes lejanos, y hay mucha evidencia para apoyar los avistamientos ovnis. Knud también habló sobre la paradoja de Fermi, que fue propuesta por el físico nuclear italiano Enrico Fermi, y dejó claro que la existencia de extraterrestres es más probable ya que hay más de 300 mil millones de estrellas en nuestro universo, capaces de albergar planetas habitables. Pero la declaración más controvertida fue cuando el excientífico de la NASA afirmó que durante su carrera como científico se le obligó a ignorar el tema, ya que no es más que una materia sin sentido y que no requiere un estudio científico, así como una discusión irracional. Lo cual desafortunadamente deja el tema en el dominio de pseudocientíficos, muchos de los cuales se encuentran en el campo de las teorías de la conspiración y la especulación. Por otro lado, mencionó que en todo el mundo, especialmente Canadá, Nueva Zelanda, Rusia, Brasil, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, han desclasificado archivos relacionados con los ovnis. También compartió algunas fotos de documentos gubernamentales secretos, que muestran cómo las autoridades sabían sobre los incidentes de avistamientos, pero aún así trataban de ocultar todos los encuentros con ovnis. La situación se ve agravada por el hecho de que muchos gobiernos de todo el mundo han ocultado y clasificado información sobre tales encuentros, agregó Knut. Si de hecho hay artefactos extraterrestres visitando la Tierra, nos beneficiaría enormemente saber sobre ellos, su naturaleza y sus intenciones. Además, esto representaría una gran oportunidad para la humanidad, prometiendo a expandir y avanzar nuestro conocimiento y tecnología, así como también cambiar nuestra comprensión sobre nuestro lugar en el universo. Sin duda, se trata de una impactante revelación y no solo por su declaración, sino por ser un reconocido excientífico de la NASA y profesor de una prestigiosa universidad. Parece ser que los cimientos de la comunidad científica se están tambaleando y cada vez son más los que se atreven a cuestionar los pilares fundamentales de nuestra existencia o lo que nos han obligado a aceptar. Por lo que podemos decir que Kevin Knut lo podemos sumar a la lista de ilustres librepensadores, junto con el exministro de defensa canadiense, Paul Hellyer, quien lleva años asegurando que muchos avistamientos omnis son reales y que algunos seres interestelares están entre nosotros y que el gobierno de Estados Unidos está ocultando información sobre ellos. Ya no podemos dudar más sobre la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta y cómo la comunidad científica y los gobiernos nos han estado ocultando la verdad. Solo hay que abrir los ojos y ver la auténtica realidad que nos rodea. El universo conocido tiene 2 billones de galaxias. Los científicos creen que el cosmos tiene aproximadamente 13.780 millones de años. Teniendo en cuenta todo lo que sabemos acerca de las leyes de la naturaleza, las formas de vida y la inmensidad del espacio exterior, sería sorprendente pensar que los seres humanos son la única especie tecnológicamente avanzada en el universo. Pero la idea de que existen civilizaciones extraterrestres en algún lugar en el espacio no es nueva. El astrónomo Steven S. Buck afirmó que si se supone que nuestro rincón del universo es típico, los números indican que hay más planetas potencialmente habitables rocosos en el universo que granos de arena en todas las playas de la tierra. Con este tipo de estadísticas, sería muy difícil argumentar que la vida no existe en otro lugar. Entonces, es razonable suponer que es solo una cuestión de tiempo antes de que nuestra especie tenga encuentros extraterrestres de otra galaxia. Sin embargo, hay quienes piensan que este encuentro ya ocurrió en nuestro planeta, o por lo menos, esto es lo que piensa el magnate Robert Bigelow, conocido por sus diseños de módulos inflables para la NASA. Robert Bigelow, cuya empresa Bigelow Aerospace, ha construido módulos inflables para la Estación Espacial Internacional. Estaba hablando durante una entrevista sobre su trabajo para la NASA cuando en un momento dado comentó el tema extraterrestre y cómo han estado invirtiendo millones de dólares en la investigación OVNI. Cuando le preguntaron si creían los extraterrestres, Bigelow respondió, estoy absolutamente convencido, eso es todo al respecto, ha habido y hay una presencia extraterrestre y gasté millones y millones probablemente más que cualquier otra persona en los Estados Unidos, declaró. Bigelow no especificó exactamente cuánto ha gastado en esta investigación y se negó a comentar sobre cualquier encuentro personal con OVNIS. La periodista Lara Logan, quien dirigía la entrevista, le dijo a Bigelow si sentía que estaba arriesgando su carrera al decir públicamente que creía en los extraterrestres. Bigelow posee informes sobre OVNIS y otros fenómenos inexplicados. Afirmó que había tenido sus propios encuentros, pero se negó a entrar en detalles. Las declaraciones de Bigelow no han dejado indiferente a nadie y ha provocado todo un revuelo mediático. Cada vez más los personajes públicos que están revelando su creencia en la existencia de seres extraterrestres inteligentes y a las declaraciones de Bigelow tenemos que sumar las del director de cine Ridley Scott, quien aseguró el mes pasado que los extraterrestres existen y que son mucho más inteligentes que nosotros. Estudio 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 Gracias.